Una vez más con ustedes en Más Que Dos, este programa hecho para ustedes con amor y dedicación. Ninoska, ¿cómo estás? Hola Patricia, yo encantada y feliz de estar con todos ustedes que nos sintonizan aquí en su programa Más Que Dos. Hoy con un contenido súper especial, Patricia. ¡Ay, qué bueno! Así es. Pero como siempre, mi amor, el contenido de nosotros es exquisito siempre. Hoy más que nunca porque hoy tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Mr. Mambón, con su merengue urbano, que lo que. ¿Cómo? Mr. Mambón, vamos a bailar día duro aquí. Aquí se va a bailar día duro, así es. Qué bueno, así me gusta, siempre movido y electrónico y súper rico. Así es, así que ustedes no se muevan porque en breve comenzamos con Más Que Dos. Más Que Dos En esta oportunidad nos encontramos en la Puerta del Conde, también conocida como Balbarte 27 de Febrero. Es en este lugar donde se hizo por primera vez la bandera nacional. También aquí reposan los restos de nuestros padres de la patria. Y al conmemorarse este 4 de junio, el fallecimiento de Matías Ramón Mella, quien murió en 1864 y brindó grandes aportes a nuestra independencia nacional. Matías Ramón Mella Castillo nació el 25 de febrero de 1816 en la ciudad de Santo Domingo, procreado por Antonio Mella Álvarez y Francisca Castillo. Por sus conocimientos militares, fue considerado el más apto para las actividades de revuelta independentista, diestro y sagaz en el uso del sable y la espada. En 1835, a los 19 años, es nombrado preposé o encargado de la Común de San Cristóbal, donde se dedicó también al negocio del corte de madera. En el 1838, Mella participó con Duarte y Sánchez en el movimiento clandestino La Trinitaria. Fue capaz de sumar a los militares y civiles que, encabezados por Charles Gerard, querían el derrocamiento de Boyer. Ahora nos trasladamos a la Puerta de la Misericordia, en principio llamada de Santiago o Puerta Grande, la cual fue la primera puerta de la ciudad de Santo Domingo. Es en este lugar donde el 27 de febrero de 1844, Matías Ramón Mella disparó al trabucazo que puso fin al yugo de 22 años de la dominación haitiana, dando paso a la independencia nacional. Y una vez establecida la soberanía de la nación y la Junta Central Gubernativa, fue nombrado gobernador del Distrito de Santiago y alcanzó el rango de general del Ejército Nacional. Mientras rendía sus útiles servicios a la causa, fue atacado de disentería y exhaló el último aliento en extrema pobreza, el 4 de junio de 1864, en Santiago de los Caballeros. A petición suya, sus restos fueron envueltos en la bandera nacional. Matías Ramón Mella Castillo participó también en la Guerra de la Restauración. Murió con la singular distinción de ser dos veces prócer de la República Dominicana. ¡Separación! ¡Separación! Dios, patria y libertad, el público la dominiana! Que lo que, que lo que. Para el vacilón. Y yo. El señor del mambo. Con otro flow. Que lo que, que lo que, que lo que. Que, que lo que. Que lo que, que lo que, que lo que. Mr. Mampón. Que lo que, que lo que, que lo que. Con otro son. Que lo que, que lo que, que lo que. Bien sabrosón. Llego tipo bacanón. Rompiendo con otro son. Con su estilo original. Reventando el bocinón. En el trin, en discoteca. Colmadón y jipetón. Está pasada de cine y mambo. Es un exterminador. Traigo un mambo cotizado. Con coro bien ranqueado. Que te tiene contagiado. Son los dos por todos los lados. Y dicen que es el mejor. Otro ya siente el terror. Y comenta a todo el mundo. Que llegó Mr. Mampón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. ¿Tú sabes que lo que? Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Mr. Mampón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Con otro flow. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Bien bacanón. Que los son mi cachimbo. Mi cachimbo. Este es el nuevo movimiento del merengue urbano. El señor del mambo. Oye, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que. Que, que lo que. Oye, que lo que, que lo que. Mr. Mampón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Con otro flow. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Bien bacanón. Soy el más que baja duro. Con este hay bacanería. Preferido por la mami. Porque le doy chulería. Yo le bajo con la paca. Y le brindo pila fría. Y no doy cariño y mambo. Por la noche y por el día. Llego sin pensar un mampón. Con un mampo arrebatado. Mejor quítese del medio. Porque vengo acelerado. Que se quite de la vía. Se lo tengo aconsejado. Te lo digo de otra forma. Es que yo vengo artillado. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. ¿Tú sabes qué? Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Mr. Mampón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Con otro son. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Bien bacanón. Rubiniel. Pregúntale a Gaby Music. ¿Qué, que lo que? Mr. Mampón. Oye. You know me. Antódimen. Y un consejo. Despeje en la vía. Porque va a cruzar. Mr. Mampón. Con otro flow. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Que, que lo que. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Bien sabrosón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Bien bacanón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Con otro son. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Bien sabrosón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Pal vacilón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. Mr. Mampón. Oye, que lo que, que lo que, que lo que. ¿Tú estás claro que lo que? Ahora pasamos con el menú de Jessy ¿Y sabe usted qué trae Jessy para esta semana? Pues no se despegue porque ahora mismo vamos a comprobarlo Gracias Patricia Y es que el menú de Jessy trae platos muy interesantes en el área del espectáculo Iniciamos este segmento con buenas noticias para todos los mozaritas Si hoy es la cita en la Plaza Juan Barón a partir de las 7 de la noche Y es el que el rey del freestyle y ganador del premio soberano del pueblo por 5 años consecutivos Mozar la Para ofrecerá dos conciertos completamente gratis en las plazas comerciales de Santo Domingo y Santiago Mozar la Para directo al corazón es el título de los conciertos que ofrecerá el popular artista dominicano De acuerdo a las informaciones enviadas por los responsables de ambos espectáculos Las presentaciones incluirán sorpresas e invitaciones especiales Asimismo contará con los efectos de sonidos y luces de la más alta tecnología Un equipo de técnicos expertos en evento bajo la producción y coordinación del empresario Luis Medrano Y el manager del artista Carlos Bautista Ya trabajan en la logística y la garantía de seguridad Para ofrecer uno de los mejores conciertos Así que ya saben chicas y chicos que son seguidores de Mozar la Para este sábado O sea hoy a partir de las 7 de la noche Desen su vueltecita por la Plaza Juan Barón Nos vamos con otro plato La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO Entregó la certificación que declara el merengue y su baile Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad Al dar a conocer la información el cantautor y embajador delegado permanente de la República Dominicana Ante la UNESCO, José Antonio Rodríguez Posteó en su cuenta de Instagram el mensaje siguiente Y así finalizamos una significativa agenda de trabajo Donde primó el orgullo y el sentir del pueblo dominicano Al recibir de las manos de la directora de la UNESCO, Irina Bolivia El certificado de registro de la música y el baile del merengue De la República Dominicana Inscrito en la lista del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad Con el mensaje, Rodríguez colgó una foto en la que los merengueros Johnny Ventura, el caballo mayor Y Roger Sayas reciben el documento La UNESCO destacó que el merengue se transmite socialmente mediante la participación Y que su práctica atrae a personas de clases sociales muy diferentes Contribuyendo a fomentar el respeto y la convivencia entre las comunidades Por otro lado tenemos que nuestra querida reina de belleza latina Clarisa Molina Será la presentadora oficial de los premios Hit Latin Music Award 2017 Así lo anunciaron los organizadores a través de Instagram Esta premiación internacional que reconoce el talento musical latino fuera de los Estados Unidos Así como los videos más destacados durante el 2016 que estuvieron presentes en la pantalla Del canal HTV Recibirán esta ocasión la participación artística de Farruko Los dominicanos Eddie Herrera, Mariel Aslo y Gabriel Están nominados como Mejor Artista Tropical Mejor Artista Femenina y Artista Revelación del Año respectivamente Los premios Hit Latin Music se realizarán el próximo 8 de junio En la hermosa playa de Juanillo Capcana Para cerrar mi menú les dejo con este rico postrecito el nuevo videoclip de Eddie Herrera Disfrútenlo Solo déjame enseñarte que no soy como aquel cobarde que te enamoró, que te enamoró y luego te dejó Solo déjame curarte las heridas que tú guardas en el corazón, en el corazón Solo déjame curarte las heridas que tú guardas en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón Solo déjate llevar, que no te arrepentirás Sé que duelen las heridas, pero hay que continuar Solo déjate querer, que no te lastimaré Porque mi amor, por ti es para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Sabías que es la fibra óptica La fibra óptica es un método de transmisión físico Que permite altas velocidades y cubre largas distancias Dentro de un cable se colocan filamentos de vidrios No más gruesos de la pequeña cantidad de 125 micrones de diámetro Un cabello humano, por ejemplo, mide aproximadamente 100 micrones La fibra óptica tiene un sistema de transmisión compuesto por los siguientes elementos Transmisor, fibra óptica, regenerador óptico y receptor óptico Bienvenido Mr. Mambón a su programa Más que Dos Gracias, gracias Quisiéramos saber un poquito más de usted Explíquenos cómo ha sido su inicio, cómo entra este género del mambo Ante todo, entrando a los jocosos Veo que aquí mi nombre puede cambiar No Mr. Mambón, sino bienvenido Porque ustedes me han dado una bienvenida Gracias y un aplauso para esta gente, esta producción Que veo que son más que dos Y cuando es más que dos, como la mano, pues hay fuerza y se echa para adelante Los felicito Mr. Mambón, díganos qué lo impulsó o qué lo llevó a ser mambero Mira, todos somos mambero en este país Aunque no queramos Pero la necesidad Déjame decirte que nosotros hemos trabajado en el arte por un tiempo Pero entonces, tú sabes que tuvimos una curiosidad Aparte de que no hemos ido preparando en el tiempo Estamos escribiendo temas hace un tiempo ya Hemos escrito temas para otro artista Y nosotros decidimos hacer esto porque hay un vacío Un vacío en la música del merengue autóctono Pues nosotros decidimos hacerlo en el tiempo Sí, en el mambo Que es la música que se vende ahora Y nada, Mr. Mambón con otro flow en el aire ¿Por qué Mr. Mambón? Porque si estuve ligando esas dos palabras Una palabra inglesa, vamos a decirlo así Y una palabra, un dominicanismo Eso viene de mambo Mambón es porque Mr. es señor Entonces, el señor del mambo, yo le digo también en español El señor del mambo Es una forma de decirle que vamos a hacer algo bien hecho Para que ese nombre, pues, podamos justificarlo Mr. Mambón, ¿y cómo se visualiza usted de aquí a dos años? ¿De aquí a dos años? Bueno, los muchachos, si no consigo con esto de aquí a dos años Lo que tengo en mente, pues, tendré que seguir viviendo del va y viene ¿Ustedes saben qué es lo que es el va y viene? Díganos El va y viene, voy a Estados Unidos y vengo Lo que busco, lo traigo, me lo como y vuelvo a Estados Unidos ¿Cuál es su inspiración en el momento en que usted escribe estas canciones? Nada, la calle La calle, lo de ahora Hay que juntarse con la gente Como si le decía bachata antes La bachata era de que huelía a macutico pecador Juntarse con la gente en la calle El fraseo Y para nosotros ha sido fácil porque nosotros nos formamos en un área donde hay mucha gente de clase humilde Pues ahí es que surge esa frase callejera Y nosotros le estamos metiendo mano a eso ¿Tu género, Mr. Mambón? ¿Cuál es el artista que más te gusta? ¿El que más me gusta? No, no, a mí me gustan todos Así dice una mujer vagamunda A mí me gustan todos No, no, me gustan todos Porque es que ellos Cada quien ha aportado lo suyo en la música urbana O digamos merengue urbano Y hay que respetar Tú sabes que ellos hay gente que está allá arriba Que hay que hacerle saludos Y que tal vez ellos no le han dado importancia al espacio que han tenido Y al momento, la oportunidad que han tenido Y no han hecho cosas con criterio Para que la gente pues la acepte Nosotros estamos buscando la forma de marcar la diferencia Que estamos haciendo nuestra música Bien trabajada en estudio Bien materizada Y con músicos de verdad Hay 11 músicos tocando ahí En vivo para que la gente Pues disfrute una música de verdad En el tiempo de Mambo Para aquellos que se hayan interesado en su música ¿Cómo pueden contactarse con Mr. Mambón? Bueno, primeramente En las redes sociales Mr. Mambón Oye que lo que Instagram Mr. Mambón Con otro flow Facebook Y en YouTube Mr. Mambón Ahí baja los temas Oye que lo que En las redes sociales Más videos que tenemos ahí Y los temas que vamos a ir introduciendo ahora Ahora bien Nos contacta directamente Al 829-907-7705 Y con más el todo El número Domínguez Y con más el todo Con más el todo El número es 809-988-5479 Más el todo Más el todo Que lo pega todo Aquí en Dominicana Más el todo En Estados Unidos Ricardo Robles Ricardo Robles Y ya ustedes saben Tecnología 4G El 4G es un tipo de conexión a internet Desde el móvil Su nombre hace referencia A la cuarta generación móvil Como evolución del 3G O 3G Que es la tecnología Que hasta ahora Estaba presente En la mayoría de teléfonos La principal mejora del 4G Es que te permite Alcanzar velocidades Como mínimo 10 veces más rápidas Que el actual 3G Que apenas permite llegar A 10 MB Con el 4G Idealmente podemos navegar A velocidades de hasta 100 MB Y en el futuro Se espera que el 4G Llegue a velocidad De hasta un gigapal Bueno Patricia Me siento un poco triste Porque hemos llegado Al punto final Del programa del día de hoy Así es Lamentablemente Este contenido Yo sé que ustedes También están tristes En casa Porque es difícil Abandonar tantos Rigos contenidos Y quieren más Pero no se preocupen Sí porque Vamos a terminar De la mejor forma Con nuestro invitado Mister Mambón Y su tema Tú sabes que las redes sociales Siempre están Pues nunca pueden faltar Y están en todo momento Así que Este invitado Pues tiene una canción Bastante interesante Respecto a las redes sociales Así es Así que los invitamos A que usted Lo escuche aquí En su programa Más que dos Será hasta la próxima Bye Bye Lo siento que yo siento En el mundo No cabe Lo voy a publicar En las redes sociales Que cada día Tus besos más sabrosos Saben Lo voy a publicar En las redes sociales Y llegó El señor del mambo Mister Mambón Con otro son Todo esto que yo siento En el mundo No cabe Lo voy a publicar Por las redes sociales Que eres mi flor Mi perla Mi mejor tesoro Y es que para mí Tú vales más que el oro Que te metes en mi piel Como de charca Sabes Que te quiero Coña Eso tú bien Lo sabes No voy a publicar En las redes sociales Mami yo te lo pido Te me imploro Que siempre estés conmigo Porque te adoro Chula yo te lo pido Te me imploro Que siempre estés conmigo Porque te adoro El nuevo movimiento Del merengue urbano Todo esto que yo siento En el mundo No cabe No voy a publicar En las redes sociales Que te quiero Coña Eso tú bien Lo sabes No voy a publicar En las redes sociales De tu corazón Yo tengo la llave No voy a publicar En las redes sociales Que el misterio Sumambo Que tiene la clave No voy a publicar En las redes sociales Mami yo te lo pido Te me imploro Que siempre estés conmigo Porque te adoro Chula yo te lo pido Mami Te me imploro Que siempre estés conmigo Porque te adoro Lo voy a hacer en Twitter Y también en YouTube Porque mi corazón Solo manda tú Lo voy a hacer en Facebook Y también en Whatsapp Pa' que todo el mundo sepa Que te amo de verdad Con posto en Instagram Porque a los míos Yo te quiero Coña Pero eso lo sabes Lo voy a hacer en Facebook Rubeniel Y Gabby Music Involucrados En el nuevo movimiento Del melengue urbano Y en el nuevo movimiento Mami yo te lo pido Que siempre estés conmigo Porque te adoro Porque te adoro Chula yo te lo pido Mami Te me imploro Que siempre estés conmigo Porque te adoro Lo voy a hacer en Twitter Y también en YouTube Porque mi corazón Solo manda tú Y lo publico en Facebook Y también en Whatsapp Pa' que todo el mundo sepa Que te amo de verdad Con posto en Instagram Porque I love you Que te quiero coña Pero eso lo sabes tú Porque te quiero coña Pa'